Una invitación muy especial a toda la comunidad de Jardín para que nos unamos todos en estos momentos en que requiere mesura de todos nosotros y oración por la paz y el bienestar de todos. Que el Señor nos oiga y nos ayude a mantener el orden, el apoyo a las instituciones, las personas que se desviven por defendernos y por estar siempre al lado de la comunidad. Ciertamente algunos hechos no pueden generalizarse y estamos entonces unidos por el bien de todos en la oración. Mañana lunes a las 7 y cuarto de la noche en el atrio nos encontramos para esta jornada de oración ante todo y reconocimiento a la institución.